30 días de vuelta Dice Nicolai Y lo mira mucho ahí ¿Está peorlo? ¡Cante! ¡Tres, dos, uno! Se tuve que venir yo Así que vas a aprender una clase de flow Porque aunque sea buen competidor Sos de dar un buen show Esto es parte Vengo en este parque a mostrar mi arte Te quiero tanto que no puedo latimarte Guacho Y se me ponen adelante Yo me siento una amiga bajando a lo gigante N.I. Rosario es el representante Y voy a morirme hasta que sea el rey del Andes Porque que me achiquen eso no lo hace más grande Por el amor de mi madre Y por el hambre de mi padre Cambio de mi padre Toda esa mierda cuesta Pero fíjate lo que haces ahora Culiao, sonaste mortal Pero te lo juro hermano Que no rapeaste ni bosta Así que Aprende a abrir la mentalidad Lástimame Porque Eso es el freestyle Ganame si me tenés que ganar Si no, andate Porque los nervios me van a matar Antes que a vos vaya yo a matarte Porque no te pienso Apuñalar Mucho menos manipularte Hago lo mío Otro contraste Tiempo Nicolai, campeón Treinta segundos más Vamos a estar aquí Deparada esta batalla Wacho Tiempo No aprendí en ningún libro Cuando hago freestyle me libro Ey, mejor agitate Después volver al equilibrio Que esa mierda te lo juro Que es constante No quiero ser constante Pero yo voy a dormir tranquilo Vos por el viaje que te comiste Y yo solo por cumplir mis cometidos Y yo Wacho, no sé dónde estuviste Pero no sabes En los líos que estás metido Y yo Me quedo una más Más vale siempre hago rap Y si no es así Porque le encanta escuchar El freestyle real Que yo le tengo para dar Cambio Me da Pero esa mierda no me asusta Y vos me tiraste tanta mierda Que hasta me frustra Y meterme en la mierda Te juro que me gusta Porque si un día caigo Sé que eso va a ser mi culpa Y yo no rapeo esa mierda Aunque vos te pierdas Yo soy el mejor Estoy haciendo rap Encontrando un buen sabor Yo no rapeo bota Porque no rapeo con mal olor Y si hermano Yo me pego un viaje El torneo de CBA Yo lo traje Pero yo nunca Me pagué esos pasajes Yo estuve contento Por dejarles un gran mensaje Tiempo Jurado conmigo A la cuenta de 3 2 1 Pasa Tapión Aplausos